Sí, la conocí a Débora, en Envidiosa, y estamos conociéndonos, sí. Twitter es otra dimensión, no es la realidad. Les gusta el personaje que ven en la tele, y después se van a tomar un café conmigo y les parezco un boludo. Yo dije, a mí le lo cadería de piña, pero lo dije en chiste. No resolvería nada. Si alguien viene y me dice, che, se va a resolver el hambre, la gente va a tener todo el trabajo y va a ser feliz, voy y le pego, pero no, no es así. Está bueno hacer memoria siempre en este país. Es un ejercicio que los argentinos tenemos que meterlo en la dieta. Empezamos a hacer el streaming y dije, che, arreglemos, hagamos un mes, dos meses, y después, no sé, por ahí no me gusta, por ahí me aburro, pero funcionó. Locuras de un actor inexplicable. Estamos con Esteban Lamotte, actor de películas, de novelas, y ahora, obra de teatro y una serie web con Blender. Sí, es algo nuevo, que no había hecho nunca. Estoy muy contento. Y fue una experiencia re, no sé, eso, nueva. Estaba muy asustado al comienzo, no entendía bien, porque tampoco había consumido tanto streaming. Entonces, pero bueno, se fue armando, se armó, se puso buenísimo. Y ahora terminamos el... Bueno, estrenamos una ficción que está buenísima y estrenamos, hacemos teatro el 17 de diciembre en el Broadway. Así que, nada, la gente nos acompañó y la verdad que me divierte mucho. Cuando empezaste con el streaming, ¿pensaste que te iba a llevar para la actuación o fue algo que se fue dando después? Ya el programa fue pensado como algo acerca de las telenovelas, entonces ya sabía que además de ser un streaming que iba a haber contenido de actuación. Que, indefectiblemente, porque un poco era para... Era un poco para revisitar eso, para reírnos de eso. También con esta idea empezó como un chiste de Twitter y después ese chiste empezó como a hacerse más grande y a decir, bueno, ¿qué hacen los hombres y las mujeres? Pero, en este caso, los hombres. Cuando construyen una carrera alrededor del deseo y después esos galanes desaparecen y ya no hay más canjes, entonces todo eso se va para... Bueno, empezó a pasar eso. Empezaron a salir los famosos más del streaming, de Joda Verdon, novelas. Y el chiste era, vamos a ir al streaming a recuperar lo que nos robaron. Y bueno, un chiste que salió bien. Una joda que quedó. Una joda que quedó, sí. ¿Cómo te llevás vos con tu rol de galán? Porque vos no arrancaste como galán, per se, en tu carrera de actor, pero después como que se fue dando y ahora un poco se mantiene. Qué sé yo, sí. No, no, nunca me... Nunca... No pienso mucho en eso porque me parece como una... Es como una... ¿Cómo se diría? Un milagro. Como que nunca ocupé ese rol, tampoco en la vida, ni en el colegio, ni en la facultad, ni cuando era más grande. Entonces fue algo que se construyó. El deseo se construye cuando... Con los personajes, ¿no es cierto? Como... Y también hubo una época donde empezaron a decir, bueno, no sé, antes... Antes... Peretti, como tipos que no son tan francamente bellos como pueden ser otros, los galanes más clásicos. Y se puso de moda eso y yo entré ahí en esa moda. Se tuve suerte, ¿viste? Estar en el momento indicado, en el lugar indicado y hacerlo más o menos bien, entonces... Pero me llevo bien con eso. Era grande ya cuando empecé a ser un hombre deseado por el público. Entonces ya no es que me movió mucho la... ¿Cómo se dice? La amperímetro. No es que me cambió la vida y que dije, uy, ahora todo el mundo o muchas personas gustan de mí, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que...? ¿Cómo tengo que responder a eso? ¿No sentías esa presión de sostenerlo? No, ni tampoco la presión de decir, bueno, ahora como... Tengo que estar con más personas porque más personas gustan de mí, que es mentira también, porque les gusta el personaje que ven en la tele. Por ahí después se van a tomar un café conmigo y les parezco un boludo. O no, pero digo, en todo caso es todo un trabajo que lleva mucho tiempo. Entonces siempre con distancia, para mí, de eso. Mismo los vaivenes de cuando haces una novela como envidiosa ahora, que es un éxito, y la gente me para en la calle y me dicen cosas re lindas y yo estoy muy agradecido y lo estoy disfrutando mucho. Y al mismo tiempo, relativizando y estando tranquilo porque también he hecho otros trabajos que no me felicitaban, ni mucho menos. Y también relativizar eso porque no siempre uno puede hacer cosas exitosas. Es imposible. No, total. ¿Sí? ¿Qué es ese instinto que te dice, bueno, por acá sí, por acá no, a la hora de aceptar un proyecto? No, muchas variables. El tiempo que me va a llevar, obviamente el dinero, pero sobre todo el tiempo que voy a... El tiempo y todo lo que le puedo llegar a dar yo a ese trabajo, si puedo potenciar eso. Me gusta comprometerme mucho cuando trabajo, entonces eso tiene un costo alto porque es también a veces alejarte de tu familia o no ver a tu hijo un montón de tiempo. Entonces evalúo todo eso. Primero que me guste sentir que le puedo aportar algo más que lo que está en los libros o en los guiones. sentir que el hecho de que sea yo y no otro, no porque yo lo vaya a hacer mejor, sino que tiene que ser particularmente particular. Eso. Y después sí el tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a dejar de estar con la gente con la que yo estoy? Con la gente que quiero, que amo, con mi hijo. Entonces, también evalúo eso. Todo eso y así el hijo. Y ahora estás haciendo más ficción en plataformas con Envidiosa, Cromañón, Buenestar que se viene. ¿Cómo sentís la diferencia entre la masividad de la tele o los nervios del día a día del rating de este capítulo, no sé qué, a la plataforma que es completamente distinta a la forma de consumirlo? Sí, es totalmente distinto. Las telenovelas cuando se estrenaban, si les iba bien, un lunes y al martes la calle era una locura y no podías ir ni a la esquina y había algo. Ni hablar conforme iba pasando la novela lo que ocurría es que la gente, bueno, te veía a un determinado horario porque no había on demand. Entonces, te veían a las nueve en la casa y de alguna forma te metías en la vida de esas personas porque esas personas te veían mientras comían, se peleaban, lloraban, cogían, todo lo que hacen a una persona a lo largo de su vida. Entonces, después cuando te veían en la calle había algo de agarrarte y decir, vos sos mío, vos, si yo te, estás en mi casa conmigo todos los días. ¿Qué haces, chabón? ¿Cómo andas? Y yo, vos no sabés quién es esa persona. Entonces, sí es. Era muy así y también es verdad que cuando terminaba la novela, por más exitosa que haya sido, terminaba un viernes, no te digo el lunes, pero a los 15 días ya bajaba a la mitad. Con lo cual, si te aferrás mucho a tu ego, si te agarrás mucho de eso, te querés matar a las dos semanas, le tirás bajo un tren. Hay que dosificar el nivel de excitación que te pueda producir y el hecho de que te digan algo lindo. Saber cómo recibirlo, agradecerlo y también seguir adelante porque si no es muy difícil. Y bueno, las plataformas son distintas porque si bien Envidiosa fue un furor, es la primera vez por lo menos yo que pasó un poco eso, se estrenó un domingo y él... Pero también como la gente la sigue mirando y todo el tiempo hay gente nueva, también es como más sostenido, es un poco más equilibrado, es mejor en ese sentido, no es tan enloquecedor. Lo otro era ¡Ah, locura! Y ya venía la novela nueva y si la novela nueva le iba bien, si veías Montecristo te olvidabas de Resistiré y si veías Farsante te olvidabas de Son mi hombre y así, ¿no es cierto? Entonces siento que las series de plataformas se perpetúan un poquito más, son un poquito más parecido a una película o bueno, a una serie justamente porque no tienen 100 capítulos como tenían las novelas. ¿Qué nos podés contar de la segunda temporada que terminó ahí con el final súper abierto? Está buenísima, ya la grabamos, es muy muy buena la segunda temporada. Yo ya medio que me costó mucho ver la serie, me tardé bastante pero hace poco la vi con mi hijo y la vi como espectador y ahora me gustó, pero como si yo no actuara ahí, ¿entendés? Que nunca me había pasado con otra cosa, como si viese una serie y como si no me viese a mí mismo y ahora tengo ganas de ver la segunda, sí, tengo ganas de decirle a lo de Netflix, mándenmela, dale. ¿Por qué te costó verte? Porque al comienzo me da mucha ansiedad, al comienzo empiezo a mirar todo un poco, miro como un pedazo de acá de todos los actores, veo como el contexto, miro algunas escenas mías primero y después lo veo todo entero, con más distancia porque quiero ver algunas cosas puntuales, son obsesiones que tienen los actores, no sé, tal escena, me acuerdo que cuando dije tal cosa, habrán puesto el plano de la toma uno cuando en realidad me di vuelta y lo dije más fuerte o habrán puesto el último plano que estaba mejor de luz y de sonido pero que yo no actué tan bien, siento, locuras de un actor inexplicables, eso hace que lo veas de una forma medio craquelada, fragmentada, yo por lo menos, después ya lo unifico y ya le pongo la plasticola que ya la tiene y veo un capítulo de una serie y yo soy un actor más de una pieza más chiquita de las miles que tiene esa serie. ¿Y del personaje qué te gustó? Porque viste que es como... Hay una pureza que tenía el personaje, una pureza y una emocionalidad casi de fábula, casi de un personaje que uno diría bueno, ¿dónde están esos chabones? ¿no? Que pueden entender todo, que pueden... que tampoco son tan celosos, que pueden ver cómo el otro se equivoca y se expone y amarlo incluso con eso, incluso no, amarlo por eso, por ver a una persona patinando, por ver a una persona fuera de sus cabales, una persona que está errándole en principio, pero el amor es así, es una persona fallar y te fascina hasta cuando falla. Entonces, me parece que el personaje tenía eso, era muy romántico, muy puro, al punto de que creo que es casi como eso, medio de fábula, como si fuese un cuento de los de antes, de los hermanos, ¿cómo se llama? Los hermanos Grimm. Eso me daban ganas de actuar, me daban ganas de actuar con Griselda, que ya había actuado en Educando a Nina y en Farsantes, me parecía que juntos podíamos contar, darle como una particularidad a las cosas, estaban los libros de Carolina Aguirre que están buenísimos, así que nada, bueno, estaba Gabriel Medina, Fernanda Heredia dirigiendo, era un lujo. Te cerró, te cerró por todas. sí. Bueno, y aparte, conociste a Débora, ¿cómo viene esto? Ella acá también la entrevistamos hace poco. ¿Y qué dijo? Nos contó que se seguían hablando, no dio mucha info, pero ella le dijo que le resultaba raro hablar de su vida privada porque viste como que es de repente todo junto a la fama. No, a mí también, nunca hablo mucho de mi vida privada porque tampoco sé mucho que uno no puede ir relatando en simultáneo, en vivo, cómo una relación se va desarrollando, pero sí, la conocí a Débora en Envidiosa, seguimos hablando mucho y nos vemos y estamos conociéndonos, sí. Se dice eso, ¿no? Nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo, está bien el título. Es la verdad, porque hace poquito empezamos a salir después de la serie, entonces. Y ella después se fue de viaje. Y ella se fue de viaje y me dejó acá solo con todo con todo el incendio. No me contestaba los mensajes en ámbito. Entonces, sí, fue ahí, fue medio raro porque no, tampoco yo pensaba que en ese momento, no sé, justo se fue, salió una foto en un hotel que habíamos ido y ella tenía que ir a presentar una película y yo me quedé acá y no me había pasado nunca, no sabía mucho qué decir. Fue el boom de todo junto. Sí, fue todo muy junto, todo muy rápido, muy lindo. Y contame cómo estás después de que el presidente difundiera una fake news tuya, ¿cómo te sentís con eso? ¿Viste lo que pasó con Dilom y el tuitero la semana pasada? ¿Vos te sentiste un poquito identificado ahí? Sí. Me gustaría... Sí, yo estoy, no estoy en contra, no creo que nada se resuelva con violencia, pero a veces sí. No quiero decirte, lo veo a Dilom y digo, sí, claro, si hay un chabón que le está delirando, encima igual bastante atrevido porque estaba en el mismo, digo, si vos haces eso, sabés que esa persona, no hay que ser violento, nada se resuelve a las piñas, porque yo dije que a Mirelo cagaría a piñas, pero lo dije en chiste, si ves el video te das cuenta que no es que le quiero pegar al presidente, no resolvería nada. Si eso resolviese algo, si alguien viene y me dice, che, se va a resolver el hambre en la Argentina y la gente va a tener todo el trabajo y va a ser feliz, voy y le pego. Obvio, pero no es así, sería muy fácil. No, y me parece que las redes sociales, y está bien, son un lugar, sobre todo Twitter, un lugar totalmente violento, si uno entra a jugar ese juego y se lo toma con humor, fantástico, pero si vos te tomás en serio lo que dicen en Twitter y yo tendría que tener una metralleta, dos espadas y un helicóptero y ir matando gente, o mismo la gente, mucha gente que te ataca en Twitter, pero después eso queda en ese plano virtual, si vos ves como Dylan se acerca a ese pibe que es tan machito y tan malo y que es tan malo en las redes sociales, y de... Entonces, sí, obvio, está disociado, pero bueno, no... Twitter es una red que le da la posibilidad de ser malo o guapo o tener valentía a un montón de gente que está re sola en la casa, que están re tristes, que nunca pudieron ser valientes, entonces lo hacen a través de una red social con un nombre falso. Yo, la verdad es que me parece un juego Twitter y la verdad es que es la red social más divertida también. Te gusta. Hay que decirlo, sí, porque la maldad siempre es divertida, un poco. Entonces también hay que aprender a jugar ese juego y relajarse, no sé, no... Ahora cuando salió un video ya que hablaban bien de mí, no es que andaba reposteando a todos los que... Bueno, no sé, uno tiene que relativizar, sobre todo en Twitter. Twitter es otra dimensión, no es la realidad, ¿entendés? No sé, a mí en la gente, a mí nunca en la calle nadie me dijo nada malo, nunca. Me tiran amor, todo es perfecto. Si hay una cosa del anonimato que encima vos no lo tenés porque vos sos una persona reconocida, entonces te ataca gente que es anónima y eso es medio... Ahí como que hay para mí un desnivel. Bueno, pero los cobardes son así, necesitan eso para poder operar. Si no, irían a la puerta del teatro, si yo he trabajado los últimos años. Pero me podés encontrar en cualquier lado, es fácil encontrarme, a mí no ando escondido ni nada. Pero bueno, está bien, es una red social, hay gente que dice, bueno, pero yo tengo una personalidad en Twitter y otra en la vida y está bien, por ahí es así, hay generaciones que sí, tenés un perfil de Twitter que decís, bueno, hablo mal de los restaurantes o ataco a tal marca de zapatillas o a tal minoría y bueno, y hacen un personaje y por ahí empiezan a prosperar con eso y después sí, por ahí son chavos que son buenos después encima, ¿entendés? y que tienen ese perfil de Twitter porque les rinde, porque les da... Entonces también hay que ser más compasivo y entender más que son personas las que están ahí atrás, aún los que te dicen que sos un chupaberga, cara de chota, feo, malo, que actúas mal, aún ese, pibes, y no por hacerme el uy, soy budista, soy Jesucristo, pero son pibes que están ahí aburridos también, no hay que enojarse tanto. Claro. Sí, es eso. No relativizas de ese lado y no te ganas. porque si no, te volvés loco. Si yo pensara que es de verdad todo eso, imagínate, me tendría que dedicar a andar buscando gente por la calle. Bueno, y ahora se estrenó Cromañón, ¿tuviste alguna repercusión? Muy buenas todas, muy, muy buenas, es una serie, yo estoy muy, es un personaje chiquito pero estoy muy orgulloso, estuvo muy bueno, fue muy lindo filmarla, la filmamos casi toda en Uruguay, la filmó About, la dirigió Fabiana Tiscorni y Mariali Rivas, que son dos directoras con las que yo quería trabajar y el elenco que tiene me encanta, me encantan todos los pibitos nuevos que hay, me parece que revela una camada nueva de actores que mucha gente no conocía y bueno, sí, la responsabilidad de contar esa historia que todavía duele tanto, que todavía es una herida que está abierta, era difícil porque también había que, a mí en mi caso, lo que me motivaba era la posibilidad de ser de padre, no me llaman mucho para ser, para ese rol, para ser de papá, yo lo que tenía que contar ahí además de que teníamos que llamar una familia porque lo hice con Paula Barrientos que también tenía muchas ganas de actuar con ella, actuar eso, creo que una o dos veces nada más había atravesado esa situación de actuar el vínculo entre un papá y un hijo o una hija y encima ese vínculo en ese momento la idea el miedo más grande que puede tener una mamá o un papá que es no saber a dónde está tu hijo que te digan que hubo un incendio y no saber bueno, fue duro el rodaje aparte vos por tu edad también la tragedia te tenía que haber atravesado internacionalmente re, re, re pero yo toque 47 o sea, hace 20 años era grande ella tenía 27 sí, yo no pertenecía como a otra escena musical porque tocaba también en esa época entonces sí había algunos chicos que habían ido que trabajaban de Puerto Madero conmigo o yo trabajaba de mozo pero no tenía gente muy cercana pero igual no me fue indiferente no me olvido más la mañana el siguiente yo me acosté temprano el día anterior entonces esa noche no me enteré pero me desperté a la mañana y mi mamá me despertó y mirábamos la tele y no me olvido nunca más de eso fue tipo el año nuevo más triste de la historia aparte cambió mucho la escena para todos los músicos ¿vos qué? cambió todo cambió la política de un país cambió la forma de salir hubo por dos o tres años no sabíamos ni a dónde ir porque no estaban todos en un lugar de clasurado para tocar tenía que haber una persona cuatro metros cuadrados o sea si tocabas acá y entraban diez personas entonces sí, sí fue y al mismo tiempo como a todo momento de crisis también surgió el mató surgieron otras bandas como unos movimientos más de bandas más hubo que reorganizarse hubo que repensar todo de vuelta porque lo que pasó ahí podría haber pasado en otro montón yo iba a fiestas de teatro años antes de Cromañón donde subíamos por una escalera un PH que de tres pisos en un cuarto que entraban diez personas éramos ochenta y bailábamos y el PH hacía así y eso no lo hice una vez lo hice muchas veces si eso se caía nos moríamos todos había como un descontrol y un general no por eximir de culpas a nadie pero digo mismo dentro del rock chabón había un montón de bandas que llevaban mucha gente no solamente no solamente callejeros pero sí, sí bueno marcó una época un antes y un después nada volvió a ser igual y y eso está bueno también que las generaciones los adolescentes y los adolescentes de ahora y los jóvenes que no que lo escucharon por sus padres está bueno que lo vean y creo que la serie lo muestra de una forma muy real muy descarnada también muy cruda pero muy real está bueno hacer memoria siempre en este país es un ejercicio que los argentinos tenemos que meterlo en la dieta porque pasan cosas terribles coincido bueno y cambiando de tema ahora vas a hacer teatro galanes en temporada baja ¿cómo se preparan con eso? muy contentos está buenísimo lo que vamos a hacer lo estamos armando además el día del estreno que va a ser el 17 de diciembre vamos a proyectar el último capítulo de la ficción con la gente ahí reaccionando todos juntos no puedo decir mucho pero va a haber va a haber una interacción con la pantalla obviamente va a haber partes del streaming va a estar el consultorio en vivo ahí con público de verdad o sea yo hago el consultorio y ese día tengo que que ver qué caso de qué caso me ocupo porque no quiero el mejor caso porque la gente que entra al teatro quiere van a querer sangre y yo se las voy a dar ¿te gusta? ¿vos estás a promesas? va a estar bueno va a estar buenísimo y estamos reservados con 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 Gonzalo y con los chicos con todo el equipo armándolo y eso fue una sorpresa total porque cuando empezamos a hacer el streaming dijimos bueno yo hablé con Roby con uno de los chicos de Blender le dije che arreglemos hagamos un mes dos meses y después no sé por ahí no me gusta por ahí me aburro por ahí claro era nuevo para vos sí por ahí no funciona por ahí la gente dice que me importa ver a dos actores de polca hablando boludeces a las once de la noche pero funcionó así que ahí vamos atrás del atrás del deseo como siempre y esto que decís que nos surgió en Twitter es porque Gonzalo tuiteó algo vos te prendiste fascinó sí no me acuerdo ahora cuál era el tweet original pero sí era algo algo de eso sí nos prendimos se habló con varias personas ya habíamos jodido otra vez antes ya también nos habían llamado pero después bueno en un momento hubo que tuvimos varios varias ofertas como de hacerlo en diferentes lugares y después Gonzalo se encontró con Galia en una fiesta y yo había ido invitado del programa de Galia y me había caído re bien y nos juntamos un día a charlar a pensar y nada en dos minutos nos dimos cuenta que o sea nos juntamos como a tirar ideas entre los tres y en 15 o 20 minutos nos dimos cuenta que eso ya era un programa de streaming que eso lo dijo Galia porque yo y Gonzalo no tenemos ni idea así que también ella es un poco la capitana la protagonista la que los ojos a través de los cuales el público de hecho en la ficción bueno Galia es la protagonista claro actriz revelación 2024 espectacular la rompe así que estamos re contentos y terminar en un teatro el 17 de diciembre es justo esa época del año que estamos todos ya como más cansados contentos ya no querés saber más nada ya querés que sea el 12 de enero pero nos vamos a divertir y nos queremos divertir con la gente que nos acompañó todo el año en un horario nada un horario tarde para mí es tarde es tarde de 11 a 1 de la mañana es tarde así que no re con mucha ilusión de ese teatro y la serie web un poco de cómo se trata es medio una parodia ¿no? de las series románticas sí, bueno la serie web es más o menos a ver la abuela de ella es fanática de las novelas mira una novela en la que actuamos Gonzalo y yo que se llama Un futuro sin voz la novela entonces ella tiene una vida con un novio normal pero la abuela le dice que no le dice que tiene que querer más que no se conforme con menos que no sé qué y en un momento la abuela le dice una frase y ella entra y Galia entra en esa telenovela entra en ese portal y empieza a vivir en esa otra realidad hay como dos realidades la realidad de la novela y la realidad real digamos entonces ahí conoce a los personajes que hacemos Gonzalo y yo un poco ellos se enamoran de ella en esa ficción y ella vuelve a la realidad bueno hay un doble y los galanes de esa novela también vienen a la realidad hay actúa un montón de gente mucha gente de Blender y tiene ese doble juego como esas dos dimensiones como el mundo de la telenovela y el mundo y la realidad la protagonista es ella como Barbie viste que Barbie es como el mundo algo así son ocho capítulos o seis no me acuerdo está buenísimo yo vi uno y me encantó está bueno ¿te sirvió como para hacer catarsis de todo el mundo en las novelas? ¿un poquito? no, la verdad no me sirvió para boludear porque es un boludeo sistemático permanente la serie así que lo hicimos con Facu que es el que la escribió y que la dirigió fue muy divertido estuvo bueno y vino gente muy piola de actuar ya van a ver no puedo no puedo adelantar mucho ¿pero vos y Gonzalo le metieron cosas suyas de experiencias pasadas ahí? siempre metemos cositas porque hemos hecho muchas telenovelas Gonzalo más que yo él tiene valientes lobo yo ahí ni actuaba todavía frecuencia 0.4 también no no sé tampoco se la vio la vio de heredia no, pero sí él es mucho más galán de antes sí es mucho más chico que yo de edad pero es más pero trabaja desde antes yo empecé tarde por eso bueno, tarde nunca es tarde nunca es tarde pero tarde para la media del galán argentino pero bueno, llegó llegó cuando tenía que llegar llegó y se fue no, no yo creo que se mantiene un poco con envidiosa has vuelto a ser galán sí, bueno sí, obvio sí, uno va bien aparte suponemos que se va a poner de moda que la gente también grande sea linda no tenga que ser que la vejez no sea algo sí ¿sabes qué? eso estaba pensando que viste que te habían llamado para ser de padre hay como una cosa una creencia más que nada entre las actrices mujeres como que ya cuando te llaman para ser de madre ya se acabó tu etapa de sex symbol es muy cruel pero no vos estás desmitificando eso vamos a iniciar una batalla para que no que las mamis y los papis que tienen más de 40 también puedan ser sexys puedan ser lindos pueden ser deseados obvio si no hay que retirarse muy temprano no, demasiado aparte ahora ya todo se ha corrido un poco generacionalmente bueno, ahorramos lo más todavía tenés las MILF los DILF todo y que vengan los hay uno que GILF ¿cómo se llaman los abuelos? ya no consumo eso yo tanto no, ya no lo consumo solo es el nombre solo sé hacerlo no sé hablar muy bien en inglés pero sí sería de grandpa claro de grandpa bueno, basta de decir nombre porque no vamos a perder hay que googlearlo a ver que sale hay que googlearlo bueno, ¿algo más que estés haciendo? no, para el que viene no, estoy preparando estás esperando sí, estoy preparando mi película que escribí que voy a dirigir voy a actuar estoy como en la eso, como teniendo reuniones y buscando fondos para ¿de qué se trata? es un policial de una pareja que vive en un pueblo y que se queda con un dinero que no es de ellos y se van a vivir a otro país a Uruguay y ahí, bueno ese pasado vuelve todo armado por vos todo armado por mí por Adrián Viñez y Juanma Bordón que son nosotros guionistas y Fruta que es mi productor y nada estamos teniendo reuniones y eso para ver si podemos filmar el año que viene ¿vas a actuar vos o tenés a alguien pensado? voy a actuar yo sí ah, vas a hacer todo vos sí y bueno y otra actriz bueno, claro y hay un montón de actores pero uno de los personajes los voy a hacer voy a probar eso a ver si me sale ¿y ya tenés pensados otros personajes, actores que los quieras llamar? sí, pero todavía no puedo decir porque depende de mí y de eventualmente la productora más grande digo esas decisiones se van a tomar en forma conjunta bueno, mucha suerte con todo con todos los éxitos que se vienen que estás preparando muchas gracias bueno acá cerramos muchas gracias